Querido público del Octave Radio Centro, la reforma judicial ha provocado dos tipos de reacciones entre quienes se oponen a ella, por lo menos dos. Por un lado están quienes se oponen por todos los medios, digamos desde las vías jurídicas, como son los amparos, las solicitudes de revisión a la Suprema Corte de Justicia, desde la protesta social, con el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial, pero también muchos de los opositores a la reforma, probablemente no la mayoría, han asumido que la reforma es un hecho consumado y han decidido participar en el proceso para acceder a la judicatura. La verdad es que son pocos y ha llamado la atención el caso del ex senador Roberto Gil Suárez, abogado, él es integrante de Acción Nacional, quien anunció hace unos días que presentará su candidatura a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, por eso le agradezco mucho a Roberto que nos acompañe hoy en el octágono para que nos explique esta decisión. Roberto, gracias por estar aquí. Déjame ir a la primera pregunta. En una entrevista que le diste a Ciro, donde revelaste tu aspiración de competir como paraministro, explicabas que tomaste esta decisión porque la reforma es un hecho consumado y hay que participar. ¿Por qué participar en un proceso, en una reforma con la que tú no estás de acuerdo? Y te lo pregunto, porque he conversado con algunos magistrados y jueces que hoy están en sus puestos que no quieren participar y no van a participar porque piensan que hacerlo es convalidar algo con lo que no están de acuerdo. ¿No consideras tú, Roberto Gil Suárez, que estarías legitimando un proceso, pues para muchos, muy cuestionable al participar de él como candidato? Hola Hernán, gracias por la oportunidad. Saludo a tu audiencia. Mira, yo acompaño todas y cada una de las expresiones de protesta y también las impugnaciones. Creo que tienen razón esta reforma, esta mal hecha, es una reforma con muchos problemas que implica la demolición de principios estructurales básicos del orden constitucional, del Estado de Derecho e incluso de la democracia. Yo no me desdigo de ninguna de las críticas que he dirigido a la reforma judicial. El dilema está en otro lado. ¿Qué pasa si esta estrategia jurídica no termina en la invalidación de la reforma? ¿Qué pasa si la corte resuelve? No se alcanzan los votos necesarios para expulsarla del sistema. ¿Qué pasa si se desacata alguna resolución por parte del régimen? Ahí el dilema surge sobre qué hacer. Y creo que el país está en ese trance, en ese dilema. Yo creo que no todo está perdido. Yo creo que se les puede ganar con sus propias reglas. El problema es esta apatía que desactiva. Yo sí creo que con todos los problemas que tiene la reforma, con todas las trampas y las mañas que tiene la reforma, no es la primera, ni será espero la última vez, en las que nos podemos participar para precisamente desde las reglas cambiar las reglas. Creo que los jueces y magistrados tienen razón en no participar, en no querer participar. Pero yo me puse en un dilema. ¿Qué pasa si en noviembre la corte no alcanza los votos y esto se convierte en ley, o más dicho, más bien se convierte en hecho consumado, como dices? Ya no habrá posibilidad para ninguno de los de otras expresiones del país presentarse porque ya habrán cancelado los plazos, ya se habrán superado los plazos. Entonces, yo sí creo que independientemente de lo que le pase a las impugnaciones, sí tenemos que tomar la alternativa. Si esto se vuelve una realidad jurídica inmodificable, porque yo no creo que van a recular, si se vuelve una realidad jurídica inmodificable, la obligación, el deber político de todos es entrarle. No se puede cambiar las reglas desde fuera. No se puede cambiar las reglas única y exclusivamente a base de protesta. Claro. Ahora, Roberto, para nadie es un secreto que tú eres un opositor a este gobierno y por eso te pregunto, en caso de acceder a la corte, pues tendrías un sesgo político en contra del Ejecutivo. ¿Utilizarías ese espacio como un espacio para hacer oposición al gobierno actual? Déjame plantear un presupuesto. El modelo de justicia ya cambió. Desde el momento en el que el régimen plantea la elección popular, la configuración del poder judicial se ha modificado sustancialmente. Y no es un tema de oposiciones, no es un tema de mayorías o de pertenencia al régimen, identidad al régimen. Es un tema de que el poder judicial, como lo ha conocido el mundo en 200 años, ha cambiado sustancialmente. Yo creo que desde la corte se tiene que defender una filosofía judicial, que es la constitución, para qué sirve, cuál es el papel del tribunal constitucional en la defensa de los derechos, con qué profundidad, cuáles son los pilares esenciales del Estado constitucional de derecho, cómo se debe interpretar una norma, cuáles deben ser las exigencias de argumentación y de razonamiento de un juez constitucional. Y ahí ese perfil yo lo presentaré no solamente al comité de selección, sino a los ciudadanos. Creo que el problema de fondo es que no estamos entendiendo que el modelo ha cambiado diametralmente y eso lo hizo el régimen y reflexivamente eso lo hizo el régimen por un capricho, por una venganza. No es un tema de oposiciones o no oposiciones, es un tema de qué defendemos. Yo creo que la esencia básica de la constitución es la garantía de los derechos y la división de poderes. Que la función del juez constitucional es precisamente interpretar la constitución para preservar esos dos valores. Bien, Roberto, pero una crítica constante, por ejemplo, ha sido la presencia de Lenia Batres y su militancia partidista. Te pregunto, tú que eres militante del PAN y aspiras ahora a la Corte, ¿coincides con esa crítica a Lenia Batres por su militancia partidista o estás de acuerdo, digamos, con que integrantes de los partidos políticos accedan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En el caso específico de Lenia Batres me parece que el menor de sus problemas es la militancia. Yo creo que no tiene el perfil, no tiene la experiencia, no tiene la trayectoria y sobre todo por la manera en la que fue impuesta, creo que, insisto, la militancia es el menor de sus problemas. La militancia no es condena, es una identidad partidaria que no te nubla la vista para tomar una decisión. Yo así lo veo. Es parte del despliegue de nuestra personalidad, de nuestra personalidad política. Todos votamos en un sentido o en otro, pero eso no significa que no podamos ejercer un deber de imparcialidad. Pero regreso un poco al deber político, Hernán. Yo sí creo que esta es una oportunidad para generar conciencia, para llamar a la inteligencia y sobre todo a la libertad de los mexicanos de los terribles, las terribles implicaciones que tiene esta reforma. La mejor manera de defender a la República es luchar por la República y creo que hay una convocatoria electoral es un momento de pedagogía política básica. Yo no estoy de acuerdo con esta reforma y creo que el Tribunal Constitucional próximo va a tener que resolver muchos de los problemas que esta reforma va a dejar a su paso muchos de los problemas. Que no es solamente la elección del 25 o del 27, las implicaciones que tiene el hecho de que tengas un aparato judicial anclado no en el mérito, no en la profesionalidad, no en la experiencia, no en la carrera, sino en los incentivos electorales. Y van a acabar muchas discusiones en el Tribunal Constitucional gracias a esa decisión, no menor, de cambiar la forma en la que se van los incentivos de todos los jueces magistrados y ahora ministros. Porque la elección popular cambia los incentivos. Es muy sencillo, es muy sencillo. ¿A quién le deben, a quién le van a deber los jueces y magistrados del país su cargo? ¿A quién se le van a deber? Eso de que el pueblo es absolutamente una farsa. Es una posibilidad, abre el margen para que los intereses facciosos, los intereses económicos, los poderes salvajes, el crimen organizado, nos decidan jueces y magistrados. Y una función relevantísima de la Corte va a ser resolver esos problemas que va a generar la propia racionalidad de esta reforma. El Tribunal Constitucional va a tener que contener la posibilidad de la penetración de intereses adversos, de intereses, mejor dicho, perversos, en el Poder Judicial. Y esa es la razón por la que yo me apunto. Es la razón por la que yo creo que hay que conversar con la gente sobre lo que significa esta reforma. Pero también se requiere desde el Tribunal Constitucional, desde la Suprema Corte de Justicia en la Nación, corregir sus implicaciones. Ahora, ¿de lo que más te preocupa de esta reforma, Roberto, es el hecho de que los jueces sean electos por voto directo, por voto popular? ¿O cuál es el tema a ti que más te hace ruido? Mira, en todas las democracias del mundo, las elecciones son el espacio por el cual se meten, se cuelan los intereses y el dinero, el dinero extralegal. Vamos a poner a nuestros jueces a hacer campaña para que de alguna manera tengan la seducción o incluso el riesgo de que eso suceda. Imagínate la liberación de un asesino porque por alguna razón a ese juez lo amenazaron o a ese juez lo compraron. ¿Quién defiende a la víctima? El Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo veo enormes implicaciones en el hecho de que la fuente de autoridad de un juez que está en Culiacán, que un juez que está en Chilpancingo, que un juez que está en Reynosa, que esa fuente de autoridad tenga tantos riesgos a su alrededor. Y ese juez de extracción popular, porque se oye muy bonito que sean votados, pero ni siquiera vamos a votar por todos. Y ahorita déjame llegar a una reflexión porque es bien importante. Todas esas perversiones que este sistema incorpore se van a tener que corregir con decisiones jurídicas, con sentencias del máximo intérprete de la Constitución, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Probablemente también por el lado disciplinario, pero al final de cuentas una sentencia es la que tiene que ser revisada por el superior jerárquico y al final de cuentas esa es la función de la Corte. Por eso creo que frente a esas implicaciones necesitamos un tribunal constitucional fuerte que le entienda lo que está pasando y no sea un juez de consigna partidaria. Ahora, no es cierto, Hernán, que vamos a votar por los jueces y los magistrados. Eso no es cierto, eso es una engañifa. Y parte de la convicción que yo voy a seguir en esta campaña, si se dan las condiciones, es demostrarle a la gente porque es una engañifa. Mira, dice el artículo 529 de la Ley de Instituciones y Procedencias Electorales que vamos a... dame dos segundos. Que vamos a votar por nuestros jueces, pero que el INE va a determinar cuántos votos tenemos. ¿Qué hace sentido eso? Mira, en el primer circuito tenemos que elegir a 64 jueces en distintas materias. Pero el INE me puede decir cuántos de esos 64 jueces puedo votar, cuántos votos tengo para esos jueces. Entonces, a lo mejor me dicen que tengo cuatro votos. Entonces, mis cuatro votos los tendré que emitir a favor del juez segundo en materia administrativa, del juez tercero en materia civil, del juez cuarto en materia laboral, del juez quinto en materia penal. No es cierto que voy a votar por los 64. Ese es una engañifa. Pero la pregunta es, ¿cómo corremos la cortina de esta reforma? Pues participando, entrándole al debate, presentando justamente sus características esenciales. Eso lo hemos hecho nosotros de la tradición política que yo vengo, lo hemos hecho durante décadas. Nos metemos a participar precisamente para cambiar las reglas del juego, convenciendo a la sociedad de que esto no funciona o tiene más daños que beneficios. Pues, Roberto, te agradezco mucho la conversación. Es una postura muy particular la tuya porque evidentemente no compartes la reforma y al mismo tiempo vas a participar en esta primera elección a jueces, magistrados, ministros de la Corte. Al mismo tiempo se ha dicho muchas veces, se ha cuestionado la idea de que gente con una militancia partidista llegue a la Suprema Corte. Tú dices, eso no necesariamente es un problema, cosa que también me parece una postura típica. Y bueno, en consecuencia, todo esto es muy interesante lo que dices para la discusión y el debate. Te agradezco mucho esta participación en el octágono. Te agradezco mucho también la oportunidad, Hernán, pero con mucha convicción te digo. El deber de los demócratas es convertir cada oportunidad electoral en un aprendizaje para que la sociedad pueda rehabilitarse políticamente o incluso crear una alternativa. Este proceso electoral, en caso de que se vuelva una norma inmodificable, una realidad ya puesta, veremos después de las impugnaciones. Si las impugnaciones prosperan, pues yo estaré feliz de que hagamos la reforma y en lugar de presentarme a la Corte, pues estaré abonando en la conversación. Pero creo, Hernán, que lo más importante es que necesitamos debatir públicamente esta reforma y para eso son las candidaturas. Muchas gracias, Roberto. Gracias por estar en el octágono.